¡Hola! Llegas justo a tiempo para poder ver juntos un juego clásico de la familia Ainsworth. Si disfrutas de temáticas clásicas para poder enfocarte en tu estrategia, me parece que querrás conocer Roaming Wheels. ¡Vamos a verlo! En Roaming Wheels vamos a ver una disposición de 1, 10, 25, 40 o 50 líneas de pago. Los wild apilados pueden cubrir hasta 3 filas de un rodillo al mismo tiempo, así que tal vez sea una buena idea usar las 50 líneas ajustando el valor de la apuesta para no excedernos. Cada vez que ganas un premio puedes elegir duplicarlo o dejarlo ir al descubrir una carta. Si no quieres arriesgarte, solo gira de nuevo. Ya que Roaming Wheels tiene una temática común como la sabana africana, verás símbolos característicos como por ejemplo el león. Estos representan los símbolos wild y a veces muchos de ellos cubren los rodillos durante varios giros, ayudándote a ganar muchos premios. No vas a encontrar premios especiales por los leones, pero sí verás que se combina con los símbolos normales para completar premios. Si encuentras 5 leones, obtendrás el premio máximo de 1,000 monedas, lo que es equivalente a 5 símbolos de África. Los símbolos de huellas y de cartas valen 100 monedas cuando tenemos 5 de ellos y representan muchos de los premios pequeños en Roaming Wheels. Nuestro símbolo cáter está representado por un atardecer africano. Esto tiene un doble papel, otorgarte un premio cáter y activar la bonificación de giros gratis. En Roaming Wheels tenemos pequeñas diferencias en comparación con el juego principal, como los colores de fondo más oscuros, más símbolos wild en los rodillos centrales y más símbolos de huellas. Si consigues 3 huellas en una línea durante la ronda de giros, vas a ganar 20 veces la apuesta que activó la ronda. También puedes reactivarla, aunque solo 5 giros adicionales a la vez cuando encuentres 3 atardeceres. Podrás ver tus ganancias en la parte inferior derecha de los rodillos. También aparecerá una pantalla al final de la ronda que te mostrará cuánto ganaste. Roaming Wheels te ofrece muy buenas animaciones con gráficos atractivos y la simpleza de su concepto evitará que te distraigas con más elementos. Me encantaría saber tu opinión, así que no olvides dejarme tus comentarios debajo de este video. También recuerda suscribirte a nuestros canales y activar las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que tenemos para ti solo en Caliente Casino.